¿Qué me suena Canelones al Este? Y me suena a nombre de boliche. ¿Atlantia? El departamento más lindo. La playa, verano. Canelones al Este. Canelones al Este. No hay ni idea. Si el canelón la comida o el río. ¿Qué? Un programa. Canelones al Este. Una mirada sobre la costa del departamento y su zona de influencia donde los habitantes y organizaciones nos cuentan sus historias. Ahora, Canelones en la pantalla de TV Ciudad. Canelones al Este. Este viernes 15.30 horas en TV Ciudad. Nos estamos viendo.